Muy buenas tardes, soy el podólogo Manuel Montoya y el día de hoy va a tocar que me hagan un servicio podológico a mí. Acompáñenme. Excelente tarde para todos, soy el podólogo Manuel Montoya y el día de hoy me van a realizar un servicio podológico. Les voy a ir explicando paso a paso en qué consiste y también para que se den cuenta que este servicio lo puede tener cualquier persona de cualquier edad, desde niños hasta adultos mayores, incluso aunque no tengan ningún padecimiento. Lo primero que hacemos es realizar una revisión del paciente y ver que no tenga ningún padecimiento en dado caso de que presente algo se lo hacemos saber. Posteriormente ponemos un antiséptico en spray y después ponemos estos algodones con un líquido ablandador para que al momento de cortar la uña sea mucho más sencillo. Dejamos estos algodones por unos minutos y regresa el podólogo con el instrumental completamente esterilizado, sellado en su bolsa. Lo abrimos frente a él para poder iniciar nuestro servicio. En este día me atendió el podólogo Alejandro Plata, que se encuentra en la sucursal de Jardines Vallarta. Quien guste una cita con él, con muchísimo gusto los atenderá. Aquí ya procede a realizar el corte de uñas. Este servicio tiene una duración aproximada de unos 40 minutos cuando no presenta ningún padecimiento el paciente. Aquí podemos ver cómo se está realizando mi corte de uñas para que queden perfectamente bien y poder tener unos pies sanos, que es lo primordial, y posteriormente bonitos. Ya que se hace el corte de uñas, hacemos el pulido con un micromotor. Esto es para que el corte quede perfecto y así su uña quede sin ningún detalle. Aquí se siente un poco de cosquilleo, pero es bastante soportable. Ya después se realiza el pulido con el mismo micromotor de la planta de pie. Vean cómo sale un poquito de polvito. Ese polvito son células muertas, aunque no presentemos callosidades. Aún así, sale ese polvito y obviamente hace que nuestro pie o nuestra planta de pie luzca más lícita. Posteriormente se hace la hidratación del pie. Ponemos un aceite especial para sus pies y se hace un masaje de retorno venoso en el cual ayudamos a nuestro pie a relajarse. Hacemos el retiro de exceso de aceite. Limpiamos muy muy bien. Y vean cómo quedan de preciosos mis pies. Así se lucen unos pies perfectos. Ojo, en nuestro significado de perfectos nos referimos a salud. Posterior a que se hace el servicio podológico, desinfectamos perfectamente nuestra área de trabajo, el sillón donde el paciente se atendió y obviamente las herramientas que utilizamos. Me han preguntado mucho cómo se esteriliza. Aquí les mostramos el proceso. Usamos un jabón quirúrgico y lavamos muy bien todo el instrumental que se utilizó. Posteriormente que queda bien limpio, lo secamos y se mete a esterilizar. Aquí vamos a ver dónde los metemos en una bolsa para esterilizar. Y ya de ahí va directo al horno esterilizador. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servirles. Este servicio de pedicure tiene un costo de $350 pesos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.